Vamos a estar presente también con lo que podríamos decir de manera técnica una muestra estática, o sea, vamos a estar con una mesa participando del evento y con nuestros libros ofreciéndolos también a la venta sobre todo, bueno, vamos a hacer una selección de títulos más que todos los concernientes a, obviamente, a los que tienen una vinculación literaria como la obra de Filló, los libros de la colección Dar a leer y algunos otros títulos también que son afines a esos asuntos, a esos temas, podríamos decirlo y también textos de ciencias sociales y de filosofía que los organizan son graduados y también docentes, jóvenes docentes de esta casa que al mismo tiempo son investigadores, tienen libros publicados con un irrio pero además lo que me parece que vale la pena destacar es que los propósitos de las editoriales independientes son muy afines a las editoriales universitarias sobre todo a una editorial como la nuestra, una universidad focalizada, territorializada en lo que se suele mal denominar el interior, entonces el interés por la edición del libro en términos de, no de lucrativos, digamos, ni estrictamente comerciales sino más bien como un elemento constitutivo de la producción cultural de una región, de la producción cultural y artística es vinculante con los propósitos y también con las intenciones de las editoriales independientes así que vamos a estar en un ámbito muy hospitalario y familiar para nosotros Thank you CC por Antarctica Films Argentina